Hey que tal amigos de youtube sean todos bienvenidos a un nuevo video mas aqui en el canal en esta ocasión chicos por peticion de muchos de ustedes y porque muchos me han dicho android como puedo conseguir una dominos como tu quiero tener muchos robux en roblox pues el dia de hoy chicos les enseñare como conseguir robux en roblox obviamente ya saben que hay maneras de conseguir robux aqui dentro de este juego trabajando osea sin tener que gastar puedes conseguir robux entonces el video se los traigo chicos este tutorial la verdad es que muchos me lo han pedido y pues mucha gente quiere meterse a la tienda de roblox y comprar cualquier cosa asi que pues antes de comenzar con este video voy a regalar a ver vamos a regalar 140 robux este traje musculoso para que todas las personas se pongan musculosas todo lo que esta medio de este video obviamente yo les voy a mandar los 140 robux ustedes pueden gastarselo en lo que ustedes quieran yo en este caso pues vamos a hacer esta rifa esta rifa voy a dar 15 para empezar vamos a ver cuanta gente puede completar este reto y si tu lo puedes completar pues este reto es un poco complicado asi que si lo puedes completar vas a ganar asi que pues nada el reto consiste chicos en que todos los que esten viendo este video tenemos que tener la misma cantidad de visitas y la misma cantidad de likes osea si tu estas viendo este video deja tu like si tu estas reproduciendo el video deja tu like tenemos que tener el mismo numero de visitas y de likes vamos a ver solamente un youtuber de china lo pudo lograr asi que vamos a ver si nosotros lo podemos lograr ya que hayan hecho eso se tienen que ir a los comentarios y escriben su nombre de roblox ahi en el comentario ponernos un comentario y el nombre de roblox yo me haré comentario por comentario y les estare mandando robux esa es una dinamica vamos a empezar con esos numero de ganadores pero si veo que estamos completando este reto muy hardcore asi que mucha gente esta participando y todo pues voy a aumentar el numero de ganadores al doble al triple o 5 veces mas asi que pues nada miren hay personas que no estan dentro del grupo por favor unanse y pues nada yo simplemente me iré en los comentarios checaré que esten dentro de mi grupo obviamente ya saben que mi grupo lo tienen en la descripcion por cierto chicos hablando de la descripcion miren por ejemplo este si esta ahi le mando los 140 robux y felicidades asi mire comentario por comentario de los que vayan participando importante chicos recuerden en la descripcion esta mi grupo y van a tener todos los links de todas mis redes siganme en mi instagram en mi facebook en twitter siganme en todas partes vamos y pues ya saben que todo lo que estamos trayendo a este canal no lo van a encontrar en ninguna otra parte asi que suscribanse pero bueno en la descripcion chicos les voy a poner un link que va a decir robux aqui ustedes le van a dar click se los voy a dejar en la descripcion y en los comentarios ustedes se meten y los vamos a dar directamente a esta parte aqui en este sitio chicos que te manda directamente aqui te explica todo lo que debes saber obviamente ustedes lo pueden leer detalladamente pero aqui por ejemplo tiene items de roblox que si tu le llevas a roblox a venderlos gana robux tiene la seccion esta chicos osea ustedes obviamente lo van a leer yo porque ya lo lei porque gracias a este tutorial consigo bastantes robux esta seccion chicos por ejemplo si tu te metes aqui hay personas que estan pagando por ejemplo este esta pagando 700 robux por alguien que les ayude aqui te explica en que que ocupan y pues aqui dice estoy pagando o si quieren lo traducimos en español vamos le estamos pagando 400 robux por una animacion mas el 15% y ocupan un artista grafico que le estan pagando 330 robux yo se que muchos suscriptores de aqui pues a lo mejor no saben algunas cosas hacer pero aqui hay de todo chicos osea son todas las personas que estan tratando de hacer un juego tratando de subir un item que proximamente se viene un tutorial de como hacer los items en roblox de todo chicos y aqui hay postulaciones de trabajos aqui en el foro oficial de roblox esto y mucho mas lo tendran en el articulo que les dejare en la descripcion asi que vayan chicos y si van de este video comenten de que ay vengo de parte de no se vengo de parte de android fast tu lo comentas ahi y a todos los que ponen buen articulo el signo de mas y su nombre de roblox ya con eso voy a saber que vienen de parte de aca y pues en colaboracion con este sitio ya saben que es patrocinador del canal pues vamos a estarle mandando 3000 robux vamos a ver cuanta gente va si veo que hay mucha gente que participa porque yo le calculo que van a participar ahi unos 300 a lo mejor pero si veo que mucha gente esta participando mucha gente va y comenta pues vamos a aumentar el premio asi que para chicos esto no es todo sino que aqui chicos si le dan a este boton rojo le dan click a este boton rojo los va a mandar a otro tutorial chicos que tambien te enseña como pueden ustedes conseguir robux incluso aqui tienen la opcion chicos esta opcion nueva que roblox acaba de meter que es la talent hoop en donde tu puedes postularte a conseguir un trabajo aqui en roblox aqui te pones puedes poner tus habilidades como quieres que te paguen y pues aqui puedes explicar todo y lo publicas ahi se contactara la gente de roblox mucha gente se pregunta que como pueden trabajar en roblox ya saben que hay gente que trabaja pues ahi esta el ejemplo tienen que mandar su postulacion a esta opcion y pues nada chicos aqui hay muchos mucho mas tutoriales ademas pues te enseña como hay muchos articulos en este sitio si le das aqui a su nombre pues te manda a la pagina principal donde hay un monton de contenido que la verdad estas bastante epico es como una revista y pues ya saben ahi se las dejo chicos pero bueno ya saben gente en el proximo video posiblemente no se si lo vaya a subir mañana o pasado se viene un tutorial en donde les enseñare como vender items en roblox chicos asi como lo escuchan items como este y osea como este como este como este ya ven que aqui dice aqui no dice de roblox dice de este men osea este men es un jugador asi como tu y como yo que esta vendiendo accesorios aqui en roblox y pues estas personas chicos ganan miles de roblox porque sus articulos se venden miles y miles de veces entonces pues nada chicos hay gente que hasta ha ganado millones de roblox la verdad si ustedes quieren de perder ganar unos cinco mil tres mil cuatro mil robux pues no se esperen no no osea suscribanse para que para el proximo video aprendan a hacer todo esto y pues saben chicos los quiero mucho adios